Tengo que ver la puta ventana A ver que todo vaya bien. 1, 2, 3, probando la voz. Esto molaría poder hacerlo sin retransmitir, pero la verdad que no sé. Bueno, parece que se oye más o menos bien. Me preocupa ya la respiración y todo eso. Bueno, parece que no molesta. Y si, ya estoy soplando fuerte. A ver. Lo se ha ido todo bien. Tratransmisión. Durará. Bueno, gente. Empezamos. ¿Qué pasa, gente? Os comento. Bueno, no puedo dar muchas voces. Yo lo siento por si os gustan mis voces, pero creo que a nadie le gusta que dé voces. O sea que no puedo dar voces. Sin más. Este juego es de mis juegos preferidos. Lo tenía en la Play 3. Lo vi de rebaja si lo acabo de comprar para la Play 4. Me jode no tener todo lo de la Play 3. Porque tenía ahí millones y millones y millones. Y aquí empiezo de cero. Pero. Eso nos va a dar. El juego para. Eso. Empezar de cero. Para que veáis todo. Para retransmitirlo. Y ver cómo se va evolucionando. Otra vez. Volver a empezar. Me jode mucho volver a empezar. Pero. Este juego me encanta. O sea que. Y mira todo lo que tenemos para abrir. Pues vamos a abrir. Ahora que bonito. Lo estoy estrenando ahora. Como podéis observar. Dije yo. Esta vez lo quiero tener todo guardado. Porque este juego me encanta. Si veis que de repente. Guau. Me callo. O algo. O estoy quieto. Es porque. Bueno. No me veis. Porque no tengo cámara. Porque evidentemente. Cuesta un ojo de la cara. La cámara de Play Station. Que es con la unidad. Que se puede retransmitir. Y la estoy liando en mi cuarto. Se me está cayendo todo. Y entonces es por eso. Gente torpe. Como estoy yo. Y luego. Espero que haya alguien más. Porque si no. Voy a estar solísimo. Estos te dan a esta plaza. Voy a estar de cero. Voy a estar de cero. Claro. Ahora veréis. Estamos abriendo los packs. Para tener. Personajicos. Y cosas. Que se van desbloqueando así. Y ya veréis. Ya veréis. Que hay varios modos de juegos. Uno en el cual. Eso. Puedes jugar. Con cualquier tipo de personajes. En plan. Están los personajes. Que ya vais a ver. Cuatro por cada equipo. Los básicos. Y luego. Estaría pues como esto. Que se van desbloqueando. Que juego de hielo. Con diferentes efectos. Toxicidad. Yo que sé. Diferentes movidas raras. Y en el medio del juego. Pues eso. Hay uno en el que. Es como para novatos. Para los que acaban de empezar. Que está todo restringido. Simplemente a los normales. Sin evolucionar. Sin nada. Por decirte. Está lo básico básico. Y ya está. Y ahora os enseño. Para que me entiendan mejor. Esto. El free food. Es el mejor sitio para empezar. Por eso. Porque. Lo que te dije. Estamos todos igual a ceros. Y aquí ya empiezas con todo. Ya puedes coger las de hielo. Electricidad. Lo que sea. Jardines tal. Es otro modo de juego. Lo seguimos viendo todos. Con el paso del tiempo. Y esto. Mira. Esto sería. Lo mismo que felpudo. Pero no. Porque. En felpudo. O sea. Todas las cartas. En sí. Tienen. Tienen. Para mejorarse. O sea. Tienen como tres mejoras. No me acuerdo muy bien como es. Pero imagínate. Más munición. Más rápido disparar. Y. Muevese más rápido. O lo que sea. No me acuerdo cuáles son. Y eso. En felpudo. No es tan. Es que. Empiezas de cero. O sea. Los personajes de cero. Sin nada. Y ahí están todos sin nada. Y en esto ya. Pues serían los personajes base. Pero con las mejoras. Si los tienes mejoras. Pues podrías jugar con los personajes base. Pero con las mejoras. Y tendrías por ejemplo. Este modo de juego. De jardines. Que en felpudo. Pues no está. Es simplemente felpudo. Modo mezclado. Bomba. Derrota confirmada. Lo de atrapar los circulitos. ¿Cómo se llamaba esto? Dominio. Bandido de tacos. Robar tacos. Y bueno. Pues eso. Vamos a da ahí. Ah. Cachisera mar. Claro que es total. Tengo que hacer un grupo. Para que no me vean. Buen momento. Que si no los niños. Pues ya está. Ya estaríamos. Mi gente. Es eso. Es por los guajes. Que si no. Bueno que sea. Anda mira. Que me explican aquí todo. Va. Aquí te explica. Lo que puedes hacer. Con cada personaje. Las habilidades. Como te invito. Y muy guapo. A ver. Será igual que en PS3. Pero claro. Y se ve más guapo. Serviro de fútbol y voy. No terminé el todo. Luego me arrepentiré. Pero bueno. Y ahora pague. Si es que quiero dejar el fugar. No empecéis a fumar. Por Dios. Hostia. Que raro se me ve. Ah. Y no. Y por ejemplo. No cogí la. La fuerte mejora. Zombie derrotado. Eh. La zombie mejora. Digo. La sensibilidad. No va a cambiar. Tío. Mira este sabe jugar. Este lleva tiempo jugando. Porque eso es un truquito ya. De gente que sabe. Hola. Me curan. Hola. Me cura por favor. ¿A dónde vas? Ticado. Ahí. Luego. Me tengo que acordar de cambiar la sensibilidad. Y bueno. Iremos desbloqueando hasta los ataques. Ni me acordaba que estabas con los ataques bloqueados. Solo tienes uno. Como ves tienes tres. Bueno. Aparte es normal que sería morder. En este caso. Y en el de los demás dispara. Buah. Pero como hay tanto campero tío. Bueno. Claro. Son dos. Aunque se me hace lento tío. Se me hace lento. Te he acostumbrado a jugar más rápido. Y lo de la sensibilidad. Hostia. La sensibilidad. Que la tengo que cambiar. Aunque no me acuerdo cómo la tenía. Me gustaría mirar cómo la tengo en la play 3. Para cambiarla aquí igual. Pero tendría que mirar. Mierda. Vale. Claro. Yo tengo que estar por aquí. Hola. Bueno gente. No estoy muy... Muy avi. Lo sé. Lo sé. Es la primera partida. Tampoco me podía sacar la chorra ya. Y lo que te digo. La sensibilidad. Ah. Ya tengo el pring de guay. Pero como soy tan mierda. Ven acá. Espándete. Espándete. Sí, voy a por ti. Y fallé, chaval. Va. Qué mal lo estoy haciendo. Loco. 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 Espera. Que este último. Se queda por. Soy un picado además. Me mataron dos veces. Yo ya. Estoy rabioso. ¿A dónde vas? Ah. No era esto encima. Joder. Cúreme planta, por favor. Vale. Nadie cura, tío. Eso es un nivel. Mira, ¿y este? Está lleno por mí. Que no se cao. OLE, thank you very much. Gracias, hombre. ¿Quién fue? No había por ahí alguien. A ver si me acuerdo de cambiar la sensibilidad. Vamos a salir de aquí. Y volvemos ahora. Es que además no me acordaba de eso, tío. Flipado. Ese me lo voy a merecer. En cuanto. Ay, cómo me lo mereceré. En un futuro. Descuiden. Ah. Recuerden estas palabras. Es que suena muy flipado, tío. Es que ya lo pienso y digo yo. Es que no lo digas. 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 Si la gente se tiene que enterar, que se entere ya solo. Al final. Como un gilipollas. Vas a quedar. A ver. Opciones. Es sensibilidad. Vamos a mirar así. Ay, ¿qué es esto? Mirada vertical. O sea, normal. Ah. Pues, pues, alta. Hombre. Hombre. A ver, chicos. Aquí esto hay que aprenderlo. Si los juegos tienen esto, todo el mundo va a poner esto. Si no lo pones tú, estás en desventaja. Evidentemente, más guapo sería que todo se estuviese desactivado o lo que sea. En algún modo igual de tal. Pero, en caso de poner ayuda, en caso de que tal, loco. No hay más. O sea, es que estás en desventaja. Si no, esto ya no son ni hacks ni nada, porque lo puede hacer todo el mundo. Entonces. Configuración clásica. ¿Qué es esto? Ah, no. Entonces eso, gente. ¿Y yo cuál uso? ¿Envolvente o estéreo? Envolvente, supongo. Es que yo utilizo cascos, tío. Es que. Estéreo, yo qué sé. Es que esas cosas me pierden. Compartir datos de uso. No, 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 no. No me fío. Soy muy desconfiado. No, 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 no. Pues creo que sería ya. Eso. A ver, está cambiado. Es que yo nunca sé. Álbum de pegatinas, tienda, personajes. Pantalla partida. Hostia, no tienen aquí de pantalla partida. Hostia, tú. Creo que en la Play 3 no lo tenía esta opción. Colabora con un jugador para rotar de Asmael. Bueno, oye, mejor que nada. A ver, el 2 y todo esto, he visto que tiene mejores cosas para eso. Pero, ¿por qué me pide el 1? Porque todo el mundo dice que el 1 es el 1. Y porque es aquello juego y es que es el 1. No he probado el 2. Cosa que, bueno, me gustaría probar algún día. Y yo con la sensibilidad alta me suelo perder. Pero en este juego, pues eso. Debe ser que ya lo tengo muy mamado y estoy acostumbrado a tenerla alta y tal. Porque si me veis de otros videojuegos... Está claro que cuanto más alta la sensibilidad, más jodido es. Pero esto, claro, según el juego, según... Como juegues. Porque hay veces que tener una puntería tan alta me perjudica. Según el personaje que escoja. Hasta que me adapte, pero bueno, como todo. Y aún no adaptándote, lo que te digo, hay cosas que, bueno. Siempre se te puede ir un poco más. ¿Modo jefe? ¿Qué es esto de modo jefe? Anda, ¿y esto? ¿Pero qué es esto? Es la primera vez que lo veo. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué es esto, tú? Olvídame, olvídame. No entiendo qué es eso. La primera vez que lo veo, tú. ¿Cómo cambia la cosa? Mira, como odio a esos camperos, tío. Los odio, tío. Es que encima es eso, tío. O sea, están en felpudo, tío. Para gente que está empezando a jugar. ¿En serio te pones a campear ahí? Eso cerdo asqueroso de mierda. Das puto asco, tío. Pero a perro viejo, no se la vas a dar, hijo de puta. Y si tengo que enseñar a todo el mundo a subir aquí, se lo enseñaré. Para que cerdos como tú... No me jodan, gilipollas. Que yo subo a todos los lados sin habilidades. Que la habilidad soy yo, chaval. Lo malo que así nos mata un amigo. Iremos desbloqueando e iremos haciendo cosas. No pasó nada. Me quedé súper trillado, tío, con el modo jefe. Es nuevo para mí eso. No sé si me gusta... Todos los cambios me joden. Tía, pero tarda mucho en verse. Quería ver si era español. Esto es lo que jode. Espera un momento, sí. Un momento, unos cuantos. Se me seguirá escuchando. Ruso. Pues nada, no voy a hablar con un ruso. Colombiano. Serbán. Hablaremos ahí a la gente sin más. Es que no sé, tío. Estoy en modo... Modo tranqui. Modo mente libre. A ver, ¿y quiénes eran los que estaban jodiendo por ahí? No sé. Pero a mí lo que me repatea es el serpán este. A ver, sin más. A ver si al chaval le gusta jugar y tal y cual. Ah, sí, porque le gusta en plan... O por variar. Sí, sin más. Lo único que ahora me veo en la tesitura otra vez de acabar de empezar y digo yo... Abusones. Pero no son abusones, en verdad. Bueno, en verdad sí, en plan de... Que no. A ver, ¿cómo me explico? Que no me acordaba de lo de los ataques, que los tengo bloqueados. Que tengo que desbloquear los ataques incluso. Y todo. Entonces tengo que... Modo jefe, tío. Eso me... Me fascina. Mira, yo soy científico a saco. O sea, es que si me vais a jugar con el científico, os morís. Pero. Yo soy el delfín, tío. Yo soy de agua. Y solo porque me gustó. O sea, nadie lo usaba, nadie hacía nada, tal. Era como... De lo peor. Y yo lo cogí y dije yo... Voy a ponerme las cosas difíciles. Este me gusta. No tomar por culo. Además soy pistis. O sea, tengo un problema con eso de los peces y tal. Ahí. Y también con lo de manquear. Joder, pero es que me encanta cómo se ve. Hostia, acabo de fliparlo. Podría revivirle, sí. Pero voy a salvar esto. ¡Eh! Hombre, ¿qué pasa? Paulín, estoy en directo. Justo encontré hace poco ahí que me descargué este juego. Me lo compré. Y estoy aquí para que lo sepas. Que se te escucha. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué? ¿Te convence este juego? Ok, ok. Ay, mierda. Coño, que soy un tome en una planta. Te veo bajito, Paulín. Bueno, no sé si me dijiste algo. ¿Bajito? Bueno, un poquito. Igual es que tengo este muy alto. Igual es que tengo que cambiar el juego y bajarlo un poco. Tengo que cambiar los ajustes. Hostia. Perdidísimo. Eh, que me mata. ¡Opa! A cinco de vida. Es que estaba en tome. A ver, voy a intentar bajar esto. Para irte a ti mejor aunque sea. Ah, no puedo ahora. ¿Qué pasa? El personaje. Ah, que no me deja. Pausar. ¿Tú qué estás, con el rainbow o qué? No, ahí cuando quieras jugar. Por lo menos voy a jugar este juego. Su náutica. Y ya cuando quieras jugar. Rainbow. Oh, pues, estuve... Bueno, al final no sé si fue, la verdad. Pero me había puesto antes. En plan, creo... Que igual tardo en tocarlo un poco. Porque estoy estrando este juego. ¡Uy! ¡Olé! Que me libre. Ableí, mírate este juego. A ver si te gusta. El nuevo rainbow. Ahí, ahí, ahí. ¡Eh, mango, voy a ver! ¿Pero por qué no le doy? Ah, vale. Y me mató. Pero, tío... El de nivel este. Encima hace estas guarradas, tío. Pero, ¿cómo están mierdas, tío? O sea... Hay uno que ya tiene el máximo nivel. Trescientos y pico. Y está jugando con los novatos. Que no lo contesto. Y se dedica a guarrear, tío. Con un dron. Porque hay personajes que tienen un dron que va por ahí volando. Y claro, y disparas y tal. Y no te tienes que exponer. El... 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 ¿Cómo el cactus ese raro? Sí. El cactus y el que llevo yo ahora. Pero como no lo tengo... Pero el tronero ha decidido un bien. Como no lo tengo mejorado. Me la hizo. Y le da el tronero. Y son bien. Sí. Mira, le dejé un toque. Es que ahora... Jolín. Tengo que subir el nivel porque los tengo sin ataques y sin nada, tío. No me acordaba de eso. Pero en cuanto... En cuanto subo un poco de nivel... Es que me los voy a merendar. Me voy a acordar de estos de nivel trescientos y pico. Me los voy a merendar. Y cuando le coja la sensibilidad. Vale. Y a trece. Y el mierda es ese. Que es un campero. Orgulloso estarás. De jugar así. Noob. Que irás de pro player todavía. Noob. Uy, casi me la como. Casi... Casi el noob suyo. Espérate. Porque no sé cuántas habrá dejado por ahí. Y me llamaban el manco. No sé. A ver. Bueno, no, no. No, tiga. Este voy a ir al rainbow. Ya te digo. En cuanto suba de nivel esto ya vas a poder ver cómo es el juego de verdad. Y cómo les destroza. Mira, me acabo de hacer. Vamos, me acabo de hacer a cuatro o más. No, a seis me haría por lo menos. No sé a cuántos me acabo de hacer, coblín. Me he vengado. Es que esto es lo que me ha motivado el juego, ¿sabes? Porque en el rainbow muero yo siempre. Pero es que en este juego soy un rey. Soy un espartano. Y esto, ¿cómo puedes revivir? También. Es verdad, puedes revivir. Pero bueno, a mí eso. Lo de revivir tampoco. Le puedes hacer caso o no. Yo lo único que sé es que les voy a dar para el pelo a estos cerdos. Mira qué campero de mierda, tío. Te lo juro. Pero tú a por quién vienes, tumbao. Ay, no le vi por detrás, cara. El oído. He perdido. Es que estoy ofecado con el de nivel 300 y pico. Que hay un bobu. A los que queráis, os mato. ¿Cuántas veces queréis que os mate? A los que queráis, os mato. ¿Cuántas veces queráis? Vosotros pedidmelo. Seguid jugando como cerdos. Que yo soy el mayor cerdo de todos. Que me las sé todas. Me las sé todas. Me las sé todas. Mira, mira cómo vienen a por mí. Es que está ofecadísimo conmigo. Hay uno que me debe de conocer de la Play 3 o algo, tío. O no sé, tío. Porque está ofecadísimo conmigo. El cerdo. Ahí viene con el dron a por mí. Ala, le mataron antes fuerte. Por andar con un arma. Uy, por andar con un arma. Y se ve todo guapo. Bueno, todo guapo. En plan, estoy acostumbrado a verlo en la Play 3. Aquí se ve con más píxeles. Te estoy persiguiendo. Estoy detrás tuyo. Huevaseo. Cuando menos te lo esperes. Vinieron a salvarte. Vinieron a... Es que iba por uno. Y vinieron a salvarle tres, tío. Que no me di cuenta. Cago en la puta. Pero creo que les estoy irritando un poco a los pobres, eh. Porque están saltando demasiado antimacín y cosas así. Saben que soy ya. Que soy ya el killer. El killer. El killer. Hombre, muérete ya. Pesado. Mira el cactus. Que cerdo es el cactus, tío. Mira, y el otro robándome todas las bajas. No, nadie se lo parió. Voy a coger luego al científico peligroso. Se van a enterar. Científico, loco. Científico. Yo te invocaré. Cómeme, cómeme. Cómeme. No puedes conmigo. Soy el todopoderoso, Truán. Llegado desde el infierno. Para acabar y hacer justicia. Con los abusones de nivel 300. Se ha acabado. Ser bueno. Mira, mira. Es que mira, Pablín. O sea. Bueno, es la segunda partida porque la primera se me olvidó cambiar la sensibilidad. Y bueno, esta sería como la primera. Es la segunda. A los 1000 cerdos. Con nivel 1. ¿O qué nivel debo ser? Bueno, nivel 5 ya. Me los pasé a todos por el forro. Mira, el del nivel 300 se piró y todo. Eso es lo que me presta. Eso es lo que me presta. Cárgate al de forest. Así vamos juntos. El de forest. No, Pablín. El Plantas vs. Zombie. Mother Warfare. Mother Warfare no. Garden Warfare. Está por 6 pabillos. No, no puedo. Ahora no. Más barato incluso que el Rainbow. Ahí, es verdad. Vamos. No puedo bajar el volumen a esto ahora. Eso sí sería un... Ahí podríamos jugar juntos, gritar juntos. Eso sería el contenido de calidad. En el forest. No, hombre. El contenido de calidad está aquí, Pablín. En el Plantas. No, no, no. Vamos. A ver, el forest igual algún día lo pruebo. Pero el forest es que estaba de rebajas. Hace poco que lo miré. Ya no, creo que no está. Pero cuando lo estaba, estaba por 20 y algo. Pablín. 6 euros, 20 y algo. No, no sé quién fue. No creo... No sé si fuiste tú. Y creo que me habías dicho que ya lo tenías. O sea, que era... No. Yo el forest. ¡Ah! ¡Ah! Sí, no. Estaba pensando... Vale, sí. El forest sí. Acabo de caer cuál es. Es que estaba pensando en que el forest en que era el... El que juegas tú. El de los dibujos este. El dom save no sé qué. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, ¿no? El forest lo tengo. Sí, sí. Mira, pues es un día que nos motivemos. Sí que le podíamos dar. Y van a hacer risas. Y vamos a pasar miedo también, ¿eh? Sí, pero eso es lo divertido. Sí, bueno, a ver. A mí se me hace divertido un cacho. Pero también lo paso mal, ¿eh? Las cosas como son. Pero... Vamos. Sí, sí. Bueno, pues a ver si va la semana que viene que esté un poco más libre o lo que sea. Que tenga la mente más despejada. Qué suerte lo tengo, ¿eh? Ahora los servidores de Rainbow no están disponibles. Mierda. Quería comer al otro. ¡No! Cerdo. Voy a ponerle los servidores de Rainbow. Oh, es una señal, Pablín. Pablín. Es una señal. Aquí los servidores están al 100%. Y tiene cosas que no tenía en la Play 3, tío. Que me quedé fascinado. Pero bueno, no me voy a poner a probarlo ahora. Modo jefe, chaval. Modo jefe. ¿A dónde vas, listo? Pero ¿quién te crees tú? Copiándome el personaje. ¿Os creéis que copiándome el personaje vais a ser mejores que yo? Los cojones de Magna. Aquí el único científico loco de verdad soy yo. ¡El único! Y lo siento, gente, porque igual soy un poco abusón. Pero es que acabo de empezar. Es que no tengo ni los ataques. Tampoco estoy abusando tanto. O sea que no puedes jugar Pablín al Rainbow. No, pues ahora. Pues ya te digo, este se descarga. Mira, a mí me descargo en 20 minutos. No me quiero imaginar a ti. Ni el X cuando funciona, ni el X-Man. No, no, no. No me puedo creer que ni el X-Man me funciona, Juan. Pues igual ya es la Play. Pero qué rato el X-Man. No, no, no. Mira qué cerro. Me estaba conectando con los servidores. Me hacía por aquí. Claro, lo único malo de los juegos online para ti, para mí, es lo del X. Que siempre va a haber uno que... Hostia, que den al fin jodido. Ahí va. Qué mal he hecho. A ver... Y el X-Man... No lo voy a jugar porque me aburre el juego. ¿Cómo me quedo ahí? ¿Cómo me quedo ahí? ¿Cómo me quedo ahí? Yo que pensé que íbamos a tener listos parecidos, Pablín. No, 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 no. Ya te digo, si tal para la semana que viene, que esté un poco más tal, jugamos los dos al de Forest. Es que se necesita tiempo. Es como el A. Es, eh, si te pones, hay que pones, eh... No me dispares, hombre, no me dispares. Si soy un buen hombre, si pago mis impuestos. ¡Ah! Mira, mira, que cae mi trampa. Ah, no. Ni llegó. El pobre. Ah, pero viene alguien. ¡Ah! Viene alguien que quiere sufrir entre terribles sufrimientos. ¿Por qué viene entre terribles sufrimientos? Sí, sí, sufrir entre terribles sufrimientos. Me he dado cuenta yo también, Pablín. ¡Toto! ¡Toto! Lo malo de este juego es que me saca lo peor de mí muchas veces. Porque si ya me conoces que soy un poco picado. No te queda ni nada pa' perder. No te queda ni nada pa' perder. Es que me da pena, tío. Me estoy dando cuenta que estamos abusando, pero demasiado, tío. O sea, vamos 25-3, tío. Esto antes no era así, tío. En la anterior partida estaba más igualado. ¿Hace malo? Sí, sí. En Rainbow eso no pasa, ¿eh? Hombre, que no. En Rainbow nos van a nosotros dos, Pablín. Nos hacen un headshot sin que nos enteremos. ¡Pam, pam! ¡Listo! ¡Muertos los dos! Debería haber un modo que sea como eso. Sí, para pegarse. Como el Call of Duty. Y tal, pero, claro. Es que... Yo lo entiendo, pero... Yo pienso que no lo hacen porque se rompería... ¿Y eso? Se rompería como... Para lo que está hecho el juego en sí. Claro, pero es que si ya lo ponen ahí, ¿sabes? La gente iba a querer que hubiera competiciones de eso, no sé qué. Y no sé hasta qué punto. Igual les hace gracia a los creadores. Porque pasaría a ser como un Call of Duty más, ¿sabes lo que te digo? Pasaría a ser... En vez de estrategia, sería ser... Ver y matar. Ver y matar. ¿Qué juegos me quedaban por mi... Uy, me mataron. ¿Cómo me libré tú? ¿Cómo me libré tú? Ahí, ahí, ahí no me libré, ¿eh? Zombie, brú. Ey, no voy ni primero, ¿eh? Hay alguien que está partiendo más que yo. Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué misión tengo que hacer? Ah, mira, ahora sí me deja poner pausa. Consigue 5 impactos en zombies con tu ataque principal. Vale. Claro, yo estoy acostumbrado a lanzarlo al suelo, que es lo suyo, lanzarlo al suelo. Tiene que ser directo. ¡Ah, pero se recarraba muy rápido! ¡Ay, Dios! 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 Ya tengo el tercer ataque desbloqueado Solo falta morir para que me den Joder, ese se va a ir a campear ni salir A ver, tengo que bajar el juego Es que no te estoy oyendo nada, Pablo Tengo que bajar el juego este Mira, 14 Lo que me da curiosidad es lo que estarán diciendo Uy, yo por aquí me echaba cada risa Porque siempre hay alguno que habla A ver si voy a las opciones Opciones Sonito, volumen general Te voy a bajar A ver, Pablín, háblame Hola Bueno, yo creo que así irá Estás viendo otro lado que hay un juego gratis de zombies Ah, sí, en el plus dices Sí, me fijé que tiene buena pinta Ah, el Days Gone, sí, mítico Pues igual te gusta, Pablín A bastante gente que conozco Lo jugó y le gustó Yo no lo probé, la verdad Y a mí me llamaba cero la atención Pero como me lo recomendó algún que otro amigo Yo lo probaría, vaya Y el Army 4S, ¿te fijaste cómo va? Que no me fijé en él Pero también es de zombies Y no sé si será más cooperativo ¿Cuál, cuál, cuál? El otro del plus El que tú dices, el Days Gone Es para uno, es modo historia Es para que juegues tú solo Creo A ver Sí, sí, es de uno A ver ¿Qué es este de modo jefe, tío? Son Diarmi 4, ¿verdad? Son Diarmi 4 Tiene cooperativo De 2 a 4 jugadores Voy a utilizar un poco a todos los personajes Porque si no No los voy a desbloquear en la villa Dime Uy, qué bueno juego Quiero ver el gameplay ¿El planta es este? No, no, el zombie Army S Ah, bueno, mira Pues no me fijé En la portada digo yo Va, parece un poco cutrim Pero no sé A ver, voy a ver gameplay Porque Tyler Pero ahí no sé muy bien Pero gameplay es muy bien Pero es que putos imitadores De mierda Hasta aquí llegó, ¿eh? Hasta la Play 4 Me cago con rocks ¿El rocks? Claro Cuando yo empecé a jugar esto En la Play 3 Claro, no En la Play 4 no tal Y muchos se fueron de la Play 3 Y vinieron a 4 Evidentemente Esto es como un Battle Royale Pero a veces me trata gente Es contra zombies Qué mal la lante Un Battle Royale Contra zombies Sí ¿Ese es el Call of Duty De modo zombie ¿Lo conoces? Sí Ah ¿Es como eso? Pues mira qué guay Pues igual está bien No, no, claro Parece Parece guay Y vas con habilidades Personajes diferentes Ah, mira Pues igual ese hay que mirarlo ¡Voltear! ¿Qué haces ahí tumbado? No, no está No, no, por mucho La probabilidad de cargármelo Que tengo Y no lo maté Es que necesito habilidades Tal cual Es lo que voy a hacer también Vale No me gusta campear Pero me toca campear Ahí Me acaba de invitar Mateo A ver Ahora en un momentín Invito a un A un chavalín Mira A este chavalín Lo conocí jugando al Rainbow Pues yo te lo presento Me envío ahora Invitación para el grupo ¿Te das de bueno tú De la vida o qué? Ahí ya lo hice yo A ver si Ahí le tengo que meter Que no me he metido Te oigo, te oigo ¿Qué pasó? Ok No sé No sé quién es ese Que viene Alguien que querría hacerlo antes Ahí Ule, ganamos ¿Qué pasa Mateo? Hola, hola Sí, es Pavly Es con el que he estado antes Que le falló el micro Y se conectó Y desconectó Mira Ahora estaba jugando a esto Pero el pablin quería jugar al Rainbow Lo único que no le iba Si eso me echó alguna partida más a esto Y le damos un poco al Rainbow A ti tampoco te dejó No, pues entonces aquí sí Están caídos No, no Tal cual Y quiere que vosotros vengáis todos al Plantas vs Zombies Yo lo compré hoy Que estaba ahí por 6 eurillos Pero claro En mi caso es distinto Hombre, porque yo me lo compré yo Tú solo tendrías que preguntar a tus padres Digo yo Claro Ahí, ahí Bueno, ahí tampoco está tan seguro No te fíes de un banco nunca Bueno, entonces te entiendo Yo es que yo no puedo ahorrar Lo que tengo lo gasto el tiro No me acuerdo Claro, ahí, ahí Es lo que hay que hacer Muy bien Eso es sabio De chico listo Yo me lo gastaría todo En todos los juegos que vea Ah, pues ahí, ahí Tú sigue ahorrando Que ya verás que cuando crezcas Te va a hacer falta Hombre Uy, es que yo estaba a punto De romper la play Porque no me ha funcionado el juego Pero gracias por decirme Ah, bueno Mateo Que a ti creo que no te lo dije Yo solo retransmitir Yo estoy retransmitiendo ahora Supongo que Eso Que a ti no se te escucha ni nada O sea, no hay problema Pero para que lo sepas y más Que Por si acaso Supongo que no se te oiga Pero que estoy transmitiendo Claro que seas consciente de ello Pero creo que no se te oye No lo miré Pero si no lo tienes en los ajustes Eso lo tienes que mirar Streamea también Bueno, ahí es Bueno, pues en Youtube Tengo poquitos En Youtube No sé si tendré 18 8 No sé lo que tenía La verdad Sé que hago con un 8 Y en Twitch Ya tengo algo más Tengo 80 ahora mismo Pero va subiendo Va bajando Pues ahora mismo Supongo que no No lo sé O igual hay alguien Pero hablando no hay nadie Eso Claro, es que no todo el mundo habla Luego también Entonces no sé Nunca sé de la ciencia cierta Si hay alguien o no viéndome Sí, pero es que creo que no va del todo bien Porque a veces pienso que estoy solo Y de repente me habla alguien Y yo meca Pero sí creía que estaba solo Yo hago directo Pero hace más o menos lo hago Porque me da poquera Oye, cada uno a sus ritmos Y esto se hace por disfrute Exacto Por pasarlo bien Hombre Por supuesto Eso es lo que queremos todos Seguro que a todos los que lo hacemos por gusto Nos gustaría también vivir de ello Tengo que Tiene problemas Claro, eso también presta Sí, sí 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 Oli Pero tú cuántos años tienes Yo te echaba Poquitos Once Y hazte Y hazte esas dominadas ya Ay, mi madre No, no O sea que me sorprende Porque Eso No es lo habitual Vaya Yo empecé a hacer dominadas Yo qué sé Con cuántos años Pero ya siendo mayor ¿Qué haces? ¿Algún deporte o algo? Ay, ay Pero no te da el tiempo Amigo Vaya, no había pensado en eso Eh, Truan barra baja No, en Youtube Truan 20 En Twitch Truan barra baja indefinido Es que es un lío Yo quería los dos Truan 20 Pero bueno No pudo ser En uno de un lado Y en otro de otro ¿El qué? ¿Que te los vas a quitar o qué? Ok Vale, vale Ya voy Pable Se te oye Se te oye como muy lejos Pablín Se te oye Sí Como lo que me decías tú Alguna vez de lejos Pues creo que debe de ser lo mismo Porque se te oye Como si estuvieras hablando Como si estuvieras hablando Desde otra habitación Mira Mira, esta en un lado Mira, pero me están disparando En todos lados Dime, dime, dime. ¿Ahora me ves mejor? Sí, mejor, mejor. Se te corta, ahora se te corta, ¿sí? Tienes problemas con los cascos, eso creo que lo intuyo. Hola, 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 hola. ¿Me cortas? No, ahora no. Es que el mando, el mando lo tengo mal. Ah, es el mando. ¿Y qué? ¿Qué me estabas diciendo, Pablo? Ahí estamos. Ah, pues muchas gracias. A ver, le tengo que poner más cariño. Tengo que hacer títulos, intentar editar, pero no tengo ordenador, entonces de momento... Bueno, sí. Lo intento hacer con la tablet lo que puedo. A mí me alegro. Tengo que empezar a hacer algo más bonito. Es que lo que vas a ver ahí, sobre todo, van a ser los directos subidos. Porque hace que no edito uno. Que antes, cuando salía una buena partida o algo, salía recortarlos. Aunque sí que tengo partidas así como recortadas de 15 minutitos y tal. Claro, es que a veces, por ejemplo, eso, de esos 15 minutos, igual lo que me hizo gracia fueron los 5 del final o lo que sea. Pero yo lo meto todo para adelante hasta que un día coja un ordenador y diga yo, a ver, vamos a recortar por aquí. No, 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 no tengo la tablet, tengo una tablet. Claro, no, a ver, yo los directos tenía pensado eso, subirlos. Sin más, los directos ahí a lo bruto, en plan puro, sin cortar ni nada. Pero luego los, o sea, de los directos, pues imagínate, claro. Igual son directos de 3 horas. Pues en esas 3 horas igual hubo una partida que me salió ahí muy guapa y tal. Pues esa partida recortarla a los 15, 20 minutos o 10 que sean. Y ponerla aparte y hacéis ahí un título de me he hecho tantas kills o lo que sea, ¿sabes? Eso me pasaba a mí mucho. Por eso también empecé a grabar. En plan, o sea, empecé a transmitir para tenerlo guardado, para grabarlo, como quien dice. Y eso, y para mí, porque apenas me veía nadie. Yo estuve mucho tiempo sin que me viese nadie ni nada. Y luego empezó a llegar gente porque sí, porque así es la cosa. Y bueno, pues guay. Quería que se comiese la bomba y ni se la comió. Pues ni idea. Yo es que a eso no le presto mucha atención. En plan, nunca he tenido mucho tiempo para mirar muy bien como configurar las páginas y todo eso. Está más o menos como predeterminado por defecto. Guay, guay. Pues mira, lo tendré en cuenta. Sí, sí, sí. Llevó así en serio porque alguna vez sí que lo había hecho ya antes. Pero en serio, en serio, desde la cuarentena, desde que nos encerraron más o menos del año pasado. Ahí empecé a tomarme un poco más. Me gustaba, estuve ahí muy viciado durante un tiempo, pero ahora le tengo bastante... Hace mucho que no juego, vaya. Me dicen muchos amigos de jugar, pero me saca un poco de mis casillas. ¿De qué juego? El Apex. Pues te entiendo, te entiendo perfectamente. No sé, yo soy... Mira, además que soy un malo en el Fortnite, me da mucho más por el juego. Sí. Claro. Y... Bueno, pero eso es. Claro que te gusta el juego y entonces pues le das. Claro, a mí como por ejemplo lo de construir y tal no me gustaba, yo era el otro. Yo era el mítico que como suerte me llevaba una baja que eras tú ahí, que me empezabas a construir. Y yo yo, sí, pues aquí me quedo. Y aparecías yo, pum. Porque a mí me empiezan a construir y ya me matan, vaya. Haten lo que quieren. Cuenta, cuenta. Yo era el único que lo veía. Sí. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Pero al final, su media era bastante. Guay, guay. Para los que lo veía, era bastante. Y como le empezaba a escribir, y como le empezaba a escribir tanta gente, o sea, no tanta, pero más de la vez. Yo era el único que otra gente le escribía y eso me gustaba. Yo quería una extraña. Querías exclusividad. Quería exclusividad. Antón. Antón. Ah, mira, Max, sí, me lo compré. ¿Qué pasa? Que no te había leído. No lo había visto. ¿Qué te parece, Max? ¿Lo conocías ya? A mí este juego me encanta. Sé que parece igual una mierda, pero a mí me encanta, a mí me parece la hostia. Estoy enamorado de este juego. Próximamente directo de Forrest gritando. Mi puntería está un poco de vacaciones. Se ha ido de vacaciones mi puntería. Ha dicho, hoy me tomo el día libre. Si no tienes puntería en este juego, Truan, en el Rainbow. Claro, por eso te digo, este es más fácil que el Rainbow. Yo aquí, aquí, me gusta más. Por eso, si hay fallas, Juan, en el Rainbow, ¿cómo tira? Por eso, por eso. Por eso el Rainbow lo cojo de vez en cuando. Me gusta, a veces me saco ahí la minga, a veces lo hago bien, pero no siempre. O sea, requiere mucha más concentración el Rainbow. Yo aquí, eso. Por ejemplo, estoy hablando con vosotros. Se lo compró cuando yo, el Pablín, bueno, un poco antes. Ahí, Max, ahí, así me gusta, que te guste como a mí. Sí, a finales del 20, bueno, tampoco hace tanto. A ver, y por favor, los seguidores ya están bien. Me gusta que te guste, Max. Max, tú que no tienes el 2-1. ¿Cuál? El Overwatch. Ah, el Overwatch, ese me gusta mucho también. Ese está muy guay. No, ese no lo tengo. No, todavía los servidores ya están bien. Lo malo del Overwatch es que apenas juega gente, tío. Las veces que me metí, que estaba hasta gratuito, que es cuando más gente juega, evidentemente, porque está gratis y lo prueba gente y tal. ¿Costaba encontrar partida? Vamos. No, el Trump fue, pues, una cosa hicieron los desarrolladores que hizo que se tarde más en el negociar. ¿El qué, el qué? Es que los desarrolladores hicieron algo para... No conciencia, pero lo hicieron para que... Dice que tardaran más en el punto de partida. Vaya. Algo hicieron mal, vaya sustantable. Y hay uno que me está intentando campear, tío, con un arma que no llega hasta aquí. O sea, tú imagínate. Bueno, eso sería yo. Con una bomba, ¿sabes? Que, claro, que tiene un radio de la Virgen, que si le das al suelo ya le haces daño, ¿no? Pero, claro, si me la lanzas a cuatro kilómetros, pues explota por el camino. No sé, ¿qué puedo jugar? Pero voy a jugar un juego que... Me arrepiento por comprarlo. El Conan Exile. Ahí, el Conan. Es que yo lo probé una vez que lo pusieron gratis y tal, pero no me gustó nada, tío. O sea, prefiero... Mejor es gratis, ¿no? Prefiero mucho más el arc, tío. Y el Eldon dice que prefiere ese al arc. Yo clico. Pero el Eldon no lo ha jugado. Es bueno, tío. Yo decía el... Eso sí es. Ahora, headshot. Headshot para tu casa, manín. Por campearme con ese personaje. Y el juego me lo compré cuando estaba. No tan barato, ¿eh? Bueno, eso lo hicimos todos. Ahí, me pillaron por detrás. Pues yo no me cortaba. Estás de rebajas. Yo no me cortaba en tenerlo porque si te gusta, te va a gustar hasta jugarlo solo. Y siempre vas a encontrar a un amigo seguro. El Eldon, ¿sabes lo que hice, eh? Te llevaba horas y horas. Sí, sí. Estuvimos jugando un tiempo, Paulín y yo. Estuvimos jugando como un mes ahí, muy dura. Estuvimos jugando. Estuvimos jugando. E�들? Estuvimos jugando. Ahí está, ahí está Aprovecha las rebajas Yo lo que hago Yo igual Todos los juegos que me he comprado son solo esta manera de rebajar Hombre Claro, cuando eso es cuando hay que aprovechar Incluso más barato Que te lo dejen más barato Pero esas son las ofertas Te voy a contar Dime Ah, bueno, perdonad Max, sí, tengo el plus porque hice la triquiñola de los quinta días Dime, Pablín, dime Mira El truco que voy a tener con NextSide Es algo que yo hago en todos los juegos cuando me aburro Voy a jugar en creativo y punto Ah, mira Oye, para eso está Y haré mi mansión y todo Por tenerlo Pues mira, harías bien en Dasra Porque yo Didi, Pablín No, ya lo dije Ah, que no te gusta Vale, puede ser Yo como tú, eh Y yo ya soy bastante más mayor Yo estaba ahí ocegado con que ese es un juego de niños Ese es el juego paso ya, tal Y tenía gente de mi edad Que me decía que no Que estaba bien, que no sé qué Le di una oportunidad Y me gustó, eh Me gustó muchísimo más de lo que pensaba O sea, es un juego muy simple Pero yo también lo probé para ordenador Que en el ordenador Le puedes meter mods y cosas así Y cambia mucho el juego Sí Sí, eso mola mucho Para eso a mí también me mola el creativo Para poder construir, tío Sin tener que andar por ahí farmeando ni nada Sí, tengo el forest mask Lo tengo, lo tengo Estuve hablando Antes con Pablindel Sí No, no Estoy usando la prueba Pues no lo sé Pero cuando eso vuelvo a hacer otra Y ya está Y aquí no ha pasado nada Hombre Dejar No es que dejen Pero Pero uno No es que dejen Joder Malditos camperos, tío Me están rayando la partida Camperos con esto Van de wise, tío Se van a enterar Vamos, estoy jugando Soy un rata en este juego El all-star A ver si consigo avanzar con él Que no tengo ninguna habilidad Se van a cagar estos ¿Con quién pensáis que se estáis metiendo? Qué ratita Pero ¿quién os pensáis que soy yo? Esta es mi mansión gamer acá en este juego Pero ¿quién pensáis que soy yo? Yo me farmeo por un día ¿Cómo era quien me colocaba en lo de admin? Está jugador A chupar la... Alá Será cerdo Mierda Creía que iba a revivir Es que me destraje con el girasol Más Lo que le dije a Pablín Igual la semana que viene Juego con él Si tal Te unes a nosotros Pero yo a ese juego Voy a esperar la semana que viene Que esté un poco más calmado Porque Es un juego como el AR Que se necesita tiempo Es de echarle ratillo No es como esto Que son así partidas Rápidas En las que no tienes que pensar Al forest ¿Sabes cuál es el forest? Pero ¿Sabes cuál es, no? Sí Pero como sois tan camperos Y tan cobardes Que venís de dos en dos Qué pena Lo siento chicos Yo os estoy escuchando Pero es que a veces Es que cuando las partidas Se me tuercen Me sale la vena Homicida Me vuelvo Killer Ninja Assassin Kree Ultimate Edition Gold Y me lo escarro Oye Pero no te me pongas en medio Pal burdo O sea Es que si mi equipo Va en contra mío Y me la comí A cero de vida ¿Cómo? Ah vale Bombas frijoles Vale, vale Y veo como me mató Con cero de vida Mira que se abría el inventario Perdón Juan, tengo un pico en este fuego Seguro que tú jamás llegaste tan avanzado Seguro que sí Bueno, no Un pico Mi día a día No lo hace con mala fe Ah, y encima hay ese ataque gratuito Pablo Y yo aquí defendiéndote No, tú me estás Oye No se puede ver amor Solo te va a devolver hostias Como panes Hostias como panes Que tú me matas con un escudo De quien aprendí Me matas con un escudo Pero tú conseguiste el escudo primero Yo lo conseguí Yo lo conseguí primero para enseñarte Para decirte Mira lo que existe en este mundo Ay, no le salvé Yo creo que las partidas Con gente no No te doy que en la cabeza ¿El qué? Nada, nada Nada, te conté mi plan Como yo Tengo trenza Y está medio Es que hay que tener coña Juan, tú no puedes contra mi habilidad No Puedo contra todos estos Que están teniendo una coña Me da una rabia A ver que me matan más que yo a ellos Pero solo porque sé que soy mejor Si no lo supiese Pero porque no mato a nadie Pero cuántas plantas de estas asquerosas hay El exterminador ha llegado Ay no, científico no Mierda Es que el científico este Dispara muy lento Necesitaba loco Cachis ¿Eh? Yo al plantas versus zombie garden warfare Yung, no puedes tener más suerte Eres un pringado De mucho cuidado Una madre que lo parió A ver Un ruso Ah no Un turco El que El que El que me dijeron No No, no, no En el juego aquí Que había uno Que Que hizo mejores números que yo Pero porque tuvo suerte Suerte Y se fue Y lo sabe Porque por eso se fue Quédate aquí cobarde Cachis la mar No le hable Me ataca Tiene gana A ver Voy a activar el creativo Porque no quiero que me maten Tía pero como que todo el mundo se salió Después de que estoy jugando legal A ver ¿Dónde está el modo dios? Acá está A él me gusta usar creativo En los juegos ¿Dónde está el amor? ¿Qué vas a hacer? 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 Ah, no sé, es que el Fornite es más bien nada, un poquito, ¿qué? Sí. Un poco de salidillo, sí, ¿eh? Mal personaje para ir contra un tanque, tenía las de perder, ¿quién me mandó a salir con este? Yo también, ¿qué pasó con el GTA? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo tiene tanta coña este? ¿Pero de qué va? Te creerás guay encima por ser nivel 300 y tener esa pedazo de coña, o sea, acabo de reaparecer y me ponen una bomba en la cara, en la cara, o sea, reaparecí, morí, explotado, no me dio tiempo a hacer nada. Venid aquí, insensatos, estáis provocando el apocalipsis. No, la madre que me parió, estoy muriendo como un ferrón. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, y tú, que en el otro equipo hay gente que tiene eso, nivel 300, 60 y pico, tal, y en todo mi equipo, el mayor es del 20. Mejora de salud pequeña. Mira, nos han dado hasta mejoras de vida de la paliza que nos están dando. En plan, tomar un poco más de vida, chiquillos. No, tampoco tanta, pero claro, si tienen suerte. Nivel 300 este de mierda. A chuparla, nivel 300, ¿qué pasa? Vamos a comer los huevecillos, nivel 300. Hombre. Han invocado a Satanás. Me gusta. Me gusta. Lo más divertido es el truanás. El truanás. No provoquéis al truanás. Hombre. Ay, ay, ay. Me matan, eh. Me matan. Truan. Mierda, tardé en esconderme cuatro siglos. Y encima el N y este, ¿pero de qué va? ¿Pero será pedazo no te has pringao? Y es que estoy súper picado, tío. Estos de que vengan a chulearme. En plan, soy nivel 100 y la madre. Estoy imitando al gran truan de la Play 3. Y te voy a matar a ti, truan de la Play 4. Los cojones. Ven aquí cuando suba dos niveles más. Te voy a reventar. ¿Por qué está acá? ¡Míralo! ¡Míralo cómo cayó en mi cepo! Ah, no era él. Mierda. Era otro. Ven aquí, cerdo. Toma, hombre. A comerme. Es de bueno, bueno, ¿eh? Yo de España. De Asturias. Soy asturiano. Anda, no me digas eso. Ya decía yo. Por eso no te oía ningún acento raro. Hablas igual que yo. Qué coincidencia, ¿eh? Hostia, pues sí, no lo sabía. Hostia, mira, pues ahí estudio yo. O sea, yo soy de Gijón, pero estudio ahí. El mundo es un pañuelo. Yo, bueno, es que me junto con gente de todos lados, pero bueno. Eso, mi léxico es intento ampliarlo cuanto más pueda mejor. A ver, super guay, que eres super guay. Uy, yo recuerdo que... No recuerdo que juego era. En el tico... A ver, de un brasileño y yo era... Qué risa. Estaba poniendo el reír si me volaban. Estuvimos bien a usar los malditos servidores. Mira, yo estaré jugando mal, pero es que vosotros al menos sois peores que yo. Cerro. Uy, truando. Perdón, perdón. Si tengo que hablar un poco mejor. 400 megabytes me faltan. Me parece jugar zumbis, a ver si yo. Ok. Va, con tal razón tienes. Vaya camperos de mierda y me vino el otro por detrás. Es que lo peor, tío, es que estaba cogiendo mi personaje, tío. Como si... Es que los... Es que... Sabía yo que iba a llegar a la Play 4 y digo yo, mira, lo que he creado en la Play 3, tío, me va a comer y tal cual, tío. La gente no lo va a saber, evidentemente, porque antes no grababa, pero esta gente, esta gente, es que esta gente no es nada. Esta gente, me los como con pantutas. O eso. Con patatillas, no es como... Mira, mira. Ay, qué suerte tendrá, pero será, coña. Tiene hacks. No, no, no. En este juego sé que no hay hacks. Y si los hay hay que ser muy, muy podre. Ya, ya es fast. No, no, no. Dejas de jugar a todo, eh. Hay de todo. Yo, 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 hay un bot de todo. Terranbolte. Polar. No, no. Yo tengo que en el Minecraft. Pero, es que Minecraft, ¿por qué un culo tan lindo como Minecraft? Tiene que meter mi hack. Qué suerte tiene. Que dejes de imitaje, cerdo. Hostia, que eres un mierda. Que no sabes jugar como yo. Tengo que mandarle un correo, eh. Que me digan que... Pues sí, eh. Este... En cero coma. Le voy a decir, me imitas muy bien. Pero no lo suficiente. En verdad, no, no lo hace ni bien. Claro, estoy en el Rainbow, no me puede pasar. Hostia, porque en el Rainbow, como no soy bueno. Ahí, ya, pues. Me la como, si no. En el Rainbow nos fauneamos, nos matan, tío. Aparecemos, pam, pam. Morimos. Sí. Eso es lo que estamos. Sí, es el Overwatch gratis, eh. En verdad, yo lo juego bastante también. Sí, yo lo tengo por ahí. Mmm. Ja, ja. Sí. ¡Hala! Acá se cae la un rato. ¡Blasco! Tengo media hora para... Me parece que... Bueno, pero ¿cómo estoy tan killer? Pero, ¿qué pasa, Annie? Mucho nivel 300, pero en cuanto dejas de imitarme, eres un blanco fácil. Claro, es que... Se empiezan a preocupar por los demás en vez de por mí. Y entonces, pues ahí ya es cuando acaban. Yo cuando juego a este juego, tengo que ser el objetivo número uno de todos. Todos pendientes de mí y los demás que intenten matar lo que puedan. Y es así. Desgraciadamente. Ya, esa es buena. Claro, mira, esa es buena, esa es buena. Yo lo que hago es que... Yo lo que hago... Voy a iniciar ese pan cuando matan a tu ancho y me van a... Perran. 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 También. Una de esas, la misma partida porque yo... A ver. Yo le he sido... 10. Joder. Mi puntería en el orto. Lo estaba viendo ahí al fondo. Ay, qué pena. No me da tiempo a remontarles. Pues casi le remonto, eh. Sí, perdón, yo casi. Casi. Quedamos 43.50. Bueno, quien llega a 50 gana, vaya. Ay, no sé qué cuidar. Mira qué diferencia de equipo, tú. Espérame que va a colocar... Ok. 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 El rocket está guapo. O sea... Nivel 313. Alemán. Se dedica a retransmitir como estoy haciendo yo, pero está... Donde estamos todos los noobs. O sea, los que estamos empezando. Es que es ridículo, tío. Es que es ridículo. Vamos a comprar sobres, anda. Y a ver si cuando vuelva el pablín, a ver si están los del rainbow. Y damos al rainbow. Golazo. Eso me pasa a mí todo el día. Todo el día me pasa a mí. A ver dónde está. Tienda. ¿Qué compraré en la tienda? Personajes espectaculares. Sí, sí, sí. No, si lo veo yo, si lo veo yo. Lo estoy viendo últimamente. Empecé a jugar a esto y empecé a verlo. Vaya. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya te digo. Yo también lo he visto ahí bastante. Pues yo creía que iba a... Dime. ¿Qué pasó? Yo creía que iba a tener más dinero para comprar más cosas. Aquí se va a tardar un poco en extender. ¿Qué puedo jugar para extender? Vamos a probar jardines para que lo vea la gente. Bueno, que en verdad ya se debieron de ir. Pero yo qué sé. Es lo que te digo. Aparecen, desaparecen. Yo no sé cuándo hay alguien. Yo como gay y alguien siempre. Con la de millones que tenía yo en la Play 3 Y no me lo puedo transferir Eso es más injusto Es que sí, sí, sí Me podría comprar todos los sobres Ya lo tendría todo A ver, que me pillo aquí Nivel 2, 3, 3, 1, el soldado Esperando jugadores Esto está vacío, no puede ser Dale, ahí, dale O sea ¿Qué son? ¿Equipos de estos de videojuegos? Sí, pues eso, equipos Como el Real Madrid, todo esto, ¿no? De videojuegos, sí Ok, ok Yo la verdad que a Ibai lo conozco poco No he visto nada de él Apenas Pero sí que tengo curiosidad Por verlo algún día Porque es eso Todo el mundo Lo conoce Muy caro Porque ese profesor está en la edad El Ibai tiene 20 y pico también O tendrá 30 y algo ya A ver, tú te vas a ver Es que tiene Yo estaba intentando Hacer una partida Y no me deja No sé Volveré a hacer el pudo Y si tal Echaré contigo alguna o algo Ahí al Rocket Por variar Cual Si Si Bueno oye guay Sí Ah, estoy O sea, yo era un zombi y estoy disparando a los zombis. Ojito a mi dormida mental. O sea. Ok. Captos tóxicos. Ah, y encima es el aney este de mierda. Amigo, el maldito este. Porque no encontré partida, que si no, no estaba aquí. Y no por ti, pringao. Sí, claro, claro, claro que sí. Claro que sí, guapo. Vosotros vais a venir a mí así. Anda, chavales, no os queda ni nada. No me las conozco yo. Mirad, mirad como me las conozco, locos. Mirad como soy capaz yo solo, en una partida en la que vais ganando por 20, de remontaros. O sea. O sea. Thank you very much. Mierda. Y lo he hecho como el ojete. No pasa nada. Chicos, empezamos a trolear y a ser tóxicos. Esto me jodía muchísimo cuando me lo hacían. Pero de tanto que me jodía y tanto que me lo hicieron, no os lo podéis ni imaginar las veces que me comí yo esto. Pues acabo aprendiendo yo. Y ahora lo hago, pero con una soltura. Increíble. Increíble. Ahora sí, estoy jugando mal por eso mismo. Es que joder, macho, no jode por esto, tío. Porque dispara muy lento. Y ahora mismo no sepa ahí. Espera un momento. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Sin fallo. Aquí no hay fallo ya. Aquí ya no hay fallo. ¿Qué vas a buscar, Aranei? ¿Qué vas a buscar? Mira qué ratones son, tío. ¿Cómo andan ahí campeando, tío? Ojalá todos se cojan y empiecen a hacer droneo, tío. Si no hacen droneo, lo llevan jodido, tío. Porque están campeando, tío, como cerdos. Usando drones. Curándose. Con un alemán de mierda que no sabe jugar. Y que irá de super guay para guay. ¡Ay, qué pena me disteis! ¡Oh, qué shit! No lo veis, soy gilipollas. Soy un gran gilipollas. ¡Hola! ¿Qué mal estoy jugando, tú? Pero por picao, ¿eh? Si no me hubiera picao. Joder, macho. Es que no saben jugar esto. Voy a enseñarles, sí. Ah, tarde. Camperitos. Pues igual me echo una más a esta y luego me voy al roque. Simplemente para ver si puedo darles una paliza a estos. Pero me parece que está bastante desigualado. Y no se puede. Porque ahí hay unos cuantos amigos que son de bastante nivel. Y aquí somos todos los novatos de nivel 1. Oh, se ha ido. Me recuerda a eso empezó con... ¿Cómo se llamaba, tío? Ya no me acuerdo. Eso lo utilizábamos mucho antes. ¿Con cuál empezó? Es que no me acuerdo el nombre. Ay, no me acuerdo. Pero era una máquina mítica. O sea, esa voz era tan especial. No me acuerdo. Exacto, exacto. Es que no me sale ahora el nombre, ¿eh? Pero era de ese programa. Es que era mítico. Tenía su nombre propio, vaya. Ay, qué rabia cuando no te sale algo que tienes ahí. Me sale como el Akinator. Pero eso no, porque es el que adivinaba o no sé qué. Mira. Sí, para que no se te reconociera la voz y cosas así. Hola, amigo. Es que en la cara de imitarlo es imposible. Imitar esa voz. A ver, quería subir un poco de nivel. A ver si subimos de nivel a los personajes. No me gusta nada de este personaje. Y menos empezar con él. Qué bonito se ve, te lo juro. Acostumbrado a la Play 3, se ve demasiado bonito. Quiero que se vea más feo. En serio, empieza con eso ya. Es que no hay quien suba de nivel así. Pero me pondré, a ver. Es que soy estilo agresivo. Y llevando este tengo que ser support. Tengo que curar a la gente. Y quedarme en un sitio o algo. Y yo que soy un culo inquieto. Y de que existencia, encima. Jódete, Cristian. Jódete. Jódete. Gente, ¿dónde estáis heridos? Venid aquí, que os curo O empiezo a matar como un loco O venís aquí a oscure o mato como un loco O me matan como un cerdo También es otra posibilidad Nada, tío, voy a matar Es que estoy demasiado acostumbrado A jugar con los que tienen poderes de fuego Y cosas así Y no sé, ahora mismo Cómo manejarme muy bien Bueno, lo hablo así en general Les va a caer la del fulto ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé cuántas kills me he hecho! ¡Olé la lole! A ver si este tonto pica Ah, no, huye ¡Guardica! ¡Christian! Con lo valiente que eras antes Que somos asturianos ¡Ay, ay, 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 el asturiano que muere ¡Ay, el asturiano que muere! Sí Sí Claro, me... Me hiciste recordar mis raíces A ser tú también asturiano ¿Qué he dicho? Sí Sí Ah, tierra conquistada, sí Es un mítico ese Y razón tienen Sí Ay, mi madre, pues que se piquen No, ¿qué se va a decir a Maras? Exacto, pues O yo sé La El yo El Pablín El Pablín ahí en plan Yo no sé, está pasando Yo no me callo y ya sé qué hago No puedes hablar, Pablín, no pasa nada Es verdad Me dijiste que te gustaban los zombies Y no te dije yo Que aquí hay pilas zombies, tío Aquí matas zombies como un cerdo, eh Aquí solo hay plantas y zombies Y este ficado ¿Cuántas veces le habré matado que viene tan opega por mí? Solo tres No, no, ellos vienen a por mí O sea, tienen más jugadores a los que perseguir ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahí Y se salvó, chaval Mira, voy a hacer un rainbow Le voy a meter ahí por un agujerito Ya funciona el rainbow Ah, lo había probado mateo hace poco Pues nada, eh Seguirá jugando eso Hombre Bueno, igual cambiamos un poco ahí al Rocket League Por variar Uy, que me persiguen Uy, 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 que me persiguen La verdad no, todo el mundo es Rocket ¿El qué? ¿El qué dices del Rocket, Palin? No, que es que Que, ¿cómo es? Que no El Rocket No sé si me gustó Ah, no ¿No te gusta el Rocket League o qué? Si antes jugábamos Sí, que sé Me gusta muy raro el Rocket No, no, no Voy a ir luego Y no le tenía que revivir Hubiera matado a unos cuantos, tío En vez de revivir Además ni lo conseguí Ah, pues no Tengo que revivir a tres compañeros Tócate las pelotillas Es mi misión Pues igual me la salto Intentaré revivir tres compañeros El Palin no sé qué le pasa Que se está quedando como a medias Empieza a hablar algo Lo que le pasa al Rocket Y ahí se queda No sé No sé Pero el UQ este ¿De qué van todos estos flipados? ¿Quién se piensan que son? Me voy a poner en serio Comienza en 15 segundos la partida Vamos Tanta y Santos Me voy a ponerme a campear Que rata campeón Hombre, manín A ver Yo juego como me obligan a jugar Si vienen a hacer verdades Mierda Soy idiota Es que encima Es que es este tío Este tío Va de bueno por la vida Y le voy a demostrar Que los hay mejores En este caso yo No te rebajes A su nivel No, no Pero es que me fastidia Que me está tocando En todas las partidas Que pierdo En plan No sé si es por el nivel O por algo tío Que yo Joder Todavía no tengo Ni los ataques desbloqueados Y no sé mis compañeros Supongo que tampoco Y todos estos ya Estarán Mira y el Goku Al final lo mató otro Vaya cobarde Cobarde Y cada capitán de las sardinas Ole, ole Morir todos Me estoy llevando Todas las asistencias Y ninguna baja Pero bueno Mira que cerdos son Mira como huye Huye, huye El mío Ya El plantas versus zombies ¿De cuál me estás hablando? Pauline Desde los zombies El army 4 Muy guay A ver Tengo que curarme Tengo que recorrar Un banco ahí Disparrando A todo el mundo Uye Huye Cobarde Y me derrotó Revivir Fue alguien con lo de revivir, no quiero revivir Me entiendes ¿Qué me entiendes tú? Que yo no quiero revivir Me puedo bajar del barco Me puse a campear Barra baja indefinida Complicario, pero bueno Ah, como huyen, eh Ratillas Uy, que no subo Uy, que no subo Uy, que no subí ¿Pero quién eres tú? ¿Pero cómo vas tan flipado con la vida? ¿Pero tú contra quién te crees que te estás enfrentando? ¿Pero tú contra quién crees que te estás enfrentando? Está la pierda Por el lateral Tengo unas ganas de desbloquear los personajes Porque yo soy de fuego y de agua Los dos extremos Ay, mierda Me voy a escampear, ¿no? Ay, 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 que me han dado Ay, que me ven Yo creía que va Digo yo, va Este juego soy bueno Aunque empiece desde cero Partiré la pana Pero no, me da que no Mira Mira Es de lo mismo que este Uy, aún así tengo Uy Uy, cómo les debe de doler a estos ¿Quién es? ¿Quién es el libro de estos flipados? Son alemanes, todo Son alemanes ¿A este juego solo juegan alemanes o qué? Parece, ¿viste? Ay, ya me quedé Ah, bueno Mira, voy a dejar un poco esto Si vamos Vosotros queréis Ah, ¿tú qué dijiste? ¿Que no te gustaba el rocket, Pablin? ¿O qué pasó? Sí, sí, que no Ay, que lo parió ¿Pablin? Ay ¿Y tú que sigues jugando al rocket, Mateo? ¿Qué, Pablin? ¿No te apetece ir a echar unos rocket? Tú y yo y Mateo Bueno, Mateo, tú y yo, sí Tengo que aprender a hablar No No, no No tiene pinta Ay, se están tirando Muere Pues A ver, Chary, yo combate Aunque sea ahí Unos rocket Que ya sube De nivel a esta semana Ja, 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 ja Hola, Mateo Ja, ja, ja Vale Mira, ahí estaba esto Que iba a hacer Nivel 3 Para ir quitándome estas cosinas De en medio Que así me dan Me dan todos los ataques ¿El qué, el qué? Ah, ok Nah, nah, pues salgo ya Dame A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Déjame derrotar una planta Y salgo ahí Y ahora es cuando no hay nadie Bueno, son 3 jugando Si no lo encuentro pronto Lo suprimo Sí Sí, sí Aquí hay como drones Y es que están campeando Tío Es que cómo pueden ser tan miserables Siendo Es que son de nivel De niveles en plan Como que supieran jugar Pero no saben Porque mira Hasta luego, Lucas Completado Y ahora es cuando me voy Para que te quedes con las ganas Home, the other Cago en Dios Eh, pabe Están los servidores Del Rainbow Eh, caídos Y justo iba a salir Ahora yo de este juego Que me parece la hostia No sé si lo conoces Pero me parece la hostia Para jugar a Rocket League Con un coleguilla Así que Si eso nos vemos ahora Que vuelvo a ponerme Es que cada vez Que he cambiado el juego Se cierra el directo Entonces Cambio el juego Y me pongo otra vez Que llevan horas así No, sí Porque el Pablini Intentó metes Hace ya no sé cuánto Y no se puede O sea que nada A ver cuando nos dejan Jugar un poco al Rainbow Mientras tanto El Plantas vs. Zombie Es la hostia Sí, sí Estoy leyendo O sea Estoy hablando con él Ok Ok, pabe Pues nada Eso Voy al Rocket Y ahora vuelvo Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora